Buenas tardes queridos amigos, esta tarde vamos a continuar mejor a empezar un tema que es continuación del último día y es la mitología y el ser de hoy. Como dije el otro día, hemos estudiado durante años, ya somos especialistas, las mitologías, sobre todo los resultados históricos de las mitologías, pero puede suceder, tengo la impresión de que está sucediendo, que tengamos aquí un montón de datos de las antropologías y mitológicas, tradición del hombre y de la mitología, pero es un montón de datos históricos de diferentes culturas, de diferentes geografías, de diferentes tiempos y que a lo mejor no acabamos de ver la síntesis. El otro día intenté hacer una de datos fundamentales y hoy voy a recoger la misma síntesis para pasarla al ser de hoy. Para aquellos que pretendan profundizar en el tema, ya les dije al principio que la mejor bibliografía y actualmente la mejor con mucha diferencia es la de todo lo de Mircea Eliade, que es el mejor mitólogo que ha existido en los últimos tiempos, en los tiempos, en los tiempos, en los tiempos, en los tiempos, como saben hace muy pocos años, en Chicago. Mircea Eliade, cualquiera de sus libros. Pero como síntesis, este es el mejor. Este lo escribió últimamente lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade, y la editorial, no me acuerdo otra vez, esto está publicado en labor.omega, pero hay otras ediciones castellanas de lo sagrado y lo profano. Al final de su vida, Eliade se indicó, por petición de las editoriales, a hacer síntesis de su obra. Esta síntesis no debería leerse nunca, y espero que no lo hayan hecho ustedes, antes de conocer lo que es la mitología, o antes de conocer los datos que él expone en el tratado de historia de las religiones, que es el libro fundamental y el manual imprescindible. Dos volúmenes, pero que ahora ha salido en un solo, ahora, hace unos años, salió en un solo volumen. Una vez que se ha hecho un curso de antropología como los que hemos hecho nosotros, y que se han leído los grandes datos que ofrecen las mitologías del mundo y de la historia, sí se puede llegar a una síntesis como esta. No dejen de leer los sacros y los profanos, se llevarán sorpresas, evidentemente. Y además verán, Eliade no era católico, pero era cristiano, es rumano, es ortodoxo, es buen cristiano, y tenía la ventaja de ser cristiano desde las mitologías, como decía él. Como habíamos hablado con Dolores, a lo mejor el año que viene, si ustedes siguen, ustedes están pacientes como hasta ahora, podríamos hacer que estos datos que ahora daremos, y que ya tenemos, por otro lado, los pasáramos al cristianismo, que es un gran cruce de caminos de mitologías, porque muchos ríos de las mitologías concluyen en el cristianismo, o si es que de otra manera el cristianismo recoge, agregue con toda la intención, prácticamente todos los datos de las mitologías. Digamos, por tanto, que, de alguna forma, uno no puede ser buen cristiano sin conocer las mitologías, porque entonces no interpreta bien a cristianismo, pero es buena verdad, no puede ser cristiano, se ubica de aquí, practicarse. Pero ser un cristiano informado, y que sepa por dónde va el cristianismo, difícilmente lo será uno, si no conoce la aportación de los dos millones de años de mitología al cristianismo y a las demás. Por otro lado, tampoco uno puede ser un creyente equilibrado, puesto que lo que nos distrae hoy en día es la diversidad de religiones que interpretamos mal, normalmente, y que desde la mitología no ofrece ningún problema. Todas las religiones de la Tierra, incluso el cristianismo, todas las religiones de la Tierra, incluso el cristianismo, no son más que una síntesis de la traducción. Bueno, pues recordemos, para partir, que el otro día explicábamos que hay unas constantes en todas las mitologías, que son las constantes de la creación, la caída, acuérdense que la caída nos trajo problemas, puesto que no es fácil de entender, la caída es lo que llamamos el pecado, pero que también es una evolución muy larga, de la caída, muy larga de la caída, el paraíso y el virú. Estos cuatro datos decíamos que son universales. No sé, se ven. Son universales de todas las religiones de cristianas. O sea, que las mitologías del mundo conocen todas, todas, estos datos. Y estos datos, una vez que están interpretados, como ya sabemos, creación significa que, no se restan al final del curso, creación significa que el hombre no puede aparecer sin un ambiente natural. Génesis, que es una de las grandes cintas y de las mitologías, nos dice de una forma muy descriptiva, muy elemental, donde vemos dónde significa la naturaleza, la creación de la natura. Esto lo alargaremos ahora a la idea de la natura y estudiaremos la natura y el hombre. O sea, noten el tema, la mitología de la naturaleza como ser del hombre. Nuestro tiempo es la Génesis. El Génesis magistralmente dice, Dios creó, cielo, tierra y su adorno, los rinos, los mares, la luz, las aguas, las plantas y los primales. ¿Por qué no lo ponen al río? Yo escribo al hombre, estoy haciendo los ríos. Es que esto no es verdad. La mitología no es igual la interpretación de la verdad. La mitología es una interpretación que el hombre hace, pero no la pasa. Lo que tengo sonido es la mente. ¿Por qué no aparece el hombre antes? Es muy sencilla, una bola. Tú coloca un hombre en una bola de billar tan grande como la que te da. Coloca el hombre. ¿Cuánto te va a durar? En un punto. La bola de billar es de nada. ¿Qué comerá? No hay nada en una bola de billar, aunque tenga billar. Pero eso es la tierra. Pero es que es indispensable lo que pone en la tierra. Evidentemente, que veo la tierra. Lo es. La burna, la luz, los ríos, los animales, las plantas. Al fin de cuando llegue el hombre, llegue y pueda cuáles se, y comer, y vivir. Por tanto, la narración de la creación, tal como se cuenta, que significa que el hombre llega en último, porque necesita de todo. se puede decir mejor. El hombre es el rey de la creación, si la creación se le ofrece como despensa, si no hay tal rey. El rey de la creación, pero la necesita. El rey, pero la necesita. Bueno, esto es el tema de la creación. La caída, bueno, invertido mejor poner el paraíso antes en la caída. El paraíso, el paraíso significa, bueno, es una creación y esta creación de base es un paraíso. Segundo punto, el hombre no solamente necesita un paisaje para vivir, sino que este paisaje ha de ser vivílico, ha de estar ordenado. No basta que le coloques un mal paisaje, ha de ser vivílico, ha de ser la habitación de la vida. Ha de ser ordenado, es un paisaje de Navidad, como intercustamente, para nacer el niño Jesús, curiosamente, se le presenta en un paisaje, un paisaje de verdad. El niño Jesús no puede nacer sin paisaje. No, porque es el hombre nuevo, el hombre total. Y el hombre total, ya nos lo dicen las primeras narraciones, recordad que estas narraciones vienen de Babilonia y posiblemente de Persia. Y que por tanto estamos por lo menos a 50 siglos antes de Cristo. La relación es nueva, pero la transmisión es bienísima. El paraíso significa, no una creación cualquiera, sino una creación ordenada se necesita para que el hombre pueda vivir. Ahí, lo dije el otro día, pero conviene recordarlo, hay una situación espléndida, ya más para acá de nosotros, pero dependiendo de esta cultura. Los griegos se dedicaron a observar la naturaleza. A veces el tema natura mira aquí al lado, mientras que yo hablo y ves como voy diciendo el tema al cual nos vamos hoy. Y al final lo vienen dos palabras. Los griegos se ponen a contemplar la naturaleza y la investigan. Resocráticos todos se dedican a investigar la naturaleza. Muy bien. Y al final, pero un griego, después de corretear por toda la naturaleza, viene de nosotros la palabra típica. Cosmos. Esto lo que he visto durante siglos. Lo llamaré cosmos. Y cosmos en el sentido significa muerte, obede, cosmética. O sea que el griego va y mira bien, tenía un buen otro, pero el mundo es cosmos. Es un hombre. Es el paraíso. La forma muy civilizada de la clase es el paraíso. Se necesita una creación para el hombre y una creación ordenada. Un caos es inhabitable. Se puede decir menos. Hoy, hoy, no hablaríamos de que lo mejor lo que estoy diciendo lo digo cabalgando sobre siglos de mitología. El hombre de hoy, que ha perdido el contacto con la naturaleza, no sabría decirlo. Más bien, si oye voces, ahora que lo tanto hace 30 o 40 años, de que el mundo y la naturaleza son adversos a hombres. Adversos. Cuando son la despensa y los amigos. Después de talar la naturaleza, nos damos cuenta de que la necesitamos. Y no la podemos desordenar, ni sembrar de asfalto o de cemento. Ya están los verdes del mundo gritando. Cuidado, y esto se acaba. Ya se entiende. Pero es aquí en los principios. Así que el griego va, mira, y dice, cosas. Después del griego viene el romano, que lo ni sabía. Era más explotador de la naturaleza. Y él se va y hace su imperio. Mientras hace su imperio, ya los romanos van pensando. Y de golpe vuelven, excursiones y te dicen, todo esto que he visto es, ¿cómo se llama? En esta palabra, mundus. El mundo. El mundo es la que significa el mundo. Por lo contrario del mundus es in-muntus. Lo in-muntus es todo lo que dice el mundo. Lo que pasa es que in-muntus es un adjetivo que tenemos. In-muntus como adjetivo no existe. Entonces, nos damos cuenta de qué misión es el romano. Va y se lo mira y dice, esto es un interés. O también el romano un poco más civilizado, porque el criterio 11 es una palabra muy bonita para todo esto. El mundo del cosmos viene más pensado ya que el criterio romano. Esto es universus. El universo. ¿Qué es un universo? Un universo 1. Todo da vueltas en torno a un hombre. De la cultura mitológica. Todo tiene un eje. Un centro. No es excéntrico. El mundo no es excéntrico. El mundo no es excéntrico. No, no. Todo tiene un centro. Un universo. Todo rueda en torno a una idea humana. Un hombre. Se llama onfalostukos. No es excéntrico. No es excéntrico. Hay situaciones como el hombre, por ejemplo. O situaciones en la vida del hombre que constituyen un eje. Como los reyes eran muy adoradores del cuerpo humano, no es decir un eje o un centro. Dijeron onfalostukos. Onfalostukos no se le diga el ómplico del mundo. No es excéntrico. El mundo es excéntrico. Es una panza excéntrico. Es excéntrico. Es excéntrico. Ya que es una contemplación del mundo. Curiosamente lleva las culturas del Mediterráneo a decir que el mundo es cosmos. Es de ello. El mundo es mundo hermoso. El mundo. El mundo es universo. Todo gira en torno a algo que tiene sentido. Es el mundo. Bueno, todas esas son interpretaciones de la palabra paraíso. Tenemos dos datos. El hombre, para aparecer y sobrevivir, necesita un mundo. La creación. Segundo. La creación significa que todo se creó con un destino presente. Segundo. Y esta creación ha de ser ordenada, cosmos, o hermosa, mundos, o centrada, universos. El paraíso. Pero el hombre se preguntaba. La caída es el tercer punto. El hombre se preguntaba ¿Y cómo vino si el hombre vino en el mundo? Y en un mundo ordenado. ¿Cómo las cosas van? Bueno, en todo el orden ya está identificado esto. ¿Cómo apareció el mundo? Ya hay dos respuestas que vimos en los griegos. Por ejemplo, alguna insegura respuesta apuntaba. Los dioses es la culpa. Los dioses. Pero muy rápidamente recogieron velas y volvieron a Babilonia y pensaron No. La culpa es el singular. Recuerden esta palabra porque veo que se está poniendo a través de moda. La puso de moda el... El diable. El singular es, en Babilonia, una torre, una torre en espiral. Una torre que sube. Hay un ejemplo en la teoría de la torre de Babilonia. La torre de Babilonia es un singular. ¿Qué es? Un singular. Pero es una torre en espiral que teóricamente no termina. Podría continuar. Podría continuar. Por esto decían los babilónicos que un día el hombre se sintió tan poderoso que dijo Voy a escalar cosas. Hasta que... Ya se asomaban por las nubes. Los dioses... ¡Masa! ¡No debe ser! Y luego... ¿Que quieren subirse? Los paramos. ¿Y qué hicieron? Les confundieron la lengua. Ya empezamos todos a hablar lenguas diferentes. Y uno pedía agua, el reino de ladrillos, y se pararon también y que bajaron los dioses. Hay gente que sale mal. ¿Por qué? ¿Porque los dioses lo pararon? ¡No! Porque los hombres desafiaron. Ibris. Los hombres desafiaron a los dioses. Y este es el tema. El encaramarse tanto que dice Yo voy a descolgar las divinidades de los cielos. Este empeño no ha dejado nunca. No solamente los ateos que salieron de los dioses, ni los creyentes. ¿Qué hacemos más que ponernos a Dios en el boxeo? ¿Dás una misa a Dios para que te pide una enfermera? ¿Dás una misa a Dios para que te pide una enfermera? Al recolgar a un dios. Quizás que de un lado las religiones más modernas son por más de tomar los dioses. Por más de su parte. En la antigüedad se llamaba Magia. Magia de Dios. Si se sacan. Lo contrario de la religión. La religión es que pude con los humanos de Dios concierto. Lo contrario es que se está en su mano. La Magia. Esa es la otra. Muchas religiones son en la iglesia. Hay gente que la avisa para que la Dios es un mar. ni tiene que ver nada con el cristianismo, ni con las buenas relaciones de la vida. La magia es la cara negra de la vida. La magia. El empeñarse en tener a Dios, es parte como sea, sacrificándole un cabrito, o sacrificándole un niño pequeño o una doncella. No, no sabemos temas religiosos o mágicos que tienen a través de las cosas. Bueno, ahora vamos a hablar. Sigura, o la torre que lo termina. La teoría estaba llena de estas torres, es un intento de llegar hasta los dioses. Que digo que no va a terminar, pero es como la mitología, la caída, que está describiendo siempre el empeño. ¿Por qué no un poco más? ¿Por qué no un poco más? Incluso en los inventos, el átomo, por ejemplo, siempre más. El hombre tiene un empeño de llegar hasta los dioses. Y este empeño no ha cejado jamás. Como veremos ahora al final, que resumiré todo esto. Entonces, ¿no será que esto es justamente el robollo del hombre? A ver si ser hombre consiste en desafiar a los dioses. O a ver si ser hombre consiste en no contentarse nunca con la altura que tienes en la espiral y añadir unos metros a la espiral. Y tus hijos otros metros. Y tus nietos otros metros. A ver si esta es la espiral. Lleva hasta el cielo. Y tenemos un puente que lleva de Barcelona a Mallorca. De el cielo a la tierra. ¿Dónde está? ¿Se murió sobre una piedra? Dice el Génesis. El Génesis, cuidado, es un libro de frego. Pero la ilustración es de siglos antes. Frente hace que Jacob les rompia los hífrontos. Stacy el Hópez Hоздero. Una escalera que unía hacia la tierra. Bás con cinco años. Una escalera que unía hacia el cielo con la tierra. Y está acá era tan verdaderamente o por la tierra que se vio en laисс FBI unos ángeles que estaban hicieron. que bajaba y subía, o sea, hay un cortón que hubiera que ir a la izquierda, que subía muy circular, y quedó tan impresionado que cuando se despertó, como dormía sobre una piedra, esta piedra es la puerta del cielo, se llamaba la escalera del avión de la noche, entonces desde esta piedra se sube a la izquierda, la izquierda es la puerta del cielo, en hebreo se dice, vete, peo, peo, puesta, peo, 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 y hoy estas piedras sagradas se llaman betilos, que lo mismo, un betilo o un betelo, la palabra es que inventó Jacob, no, no hablaba de él, o se creyó, se creyó, se creyó mismo, que no es papilónico, y hoy le hizo enos una escalera, un sicura que conducía de la tierra al que dio este empeño, es también la extensión del ser del hombre, ¿por qué?, porque eso le llamamos caída, que expliqué el otro día y como repito, es una cosa curiosísima, es una caída, pero es una caída que consiste en querer tender un puente entre el cielo, entre la tierra y el cielo, o como Jacob, una escalera que lleva desde el cielo a la tierra y el cielo, o en síntesis, el hombre está soñando como Jacob, con la capacidad de encaramarse, y esto como se dice, pues una herencia es una forma de que debe estar, ¿sabéis como empezó la caída? del puente singular, una serpiente, una gambéarrita, le dijo a la mujer, le dijo a la mujer, la mujer, es que si coméis, seréis como dioses, no hay nadie sabe, el sicura, si coméis, si coméis seréis como dioses o sea que atacó a Eva por todo lo que estoy diciendo y si comes esta cosa con la policía con la policía es la escalera es el segurante que intentará toda la humanidad que le llegue a todos los dioses como la atentaron por donde más ella quería bueno, inmediatamente aquí también la aprobada el mal del hombre empezó por el segurante por querer ser como dioses por encaramarse la ronda de maya es también en su mente esa floreta es un hombre que por una se encaraba el tema siempre no hay religión ¿cómo habrá sonado el hombre durante dos millones de años? habrá un cambio habrá un segurante habrá una pues ya si nuestra madre ya pegó por aquí serás como dioses y Jesús serás como dioses y la vida de hoy nos dice por ahí cayó por querer ser como dioses ya dije que esta interpretación desde tantos siglos posiblemente es una interpretación muy alegritable del hombre en el sentido de que las cosas al mal le dieron un sentido al mal y que tal se extrañó porque hoy no lo creemos y el Iade solía decir que la mitología da resultados muy buenos y algunos o no los entendemos o en este momento no significan lo que tocaría significar por ejemplo o sea que el hombre pecó porque quiso ser como dios y el Iade lo curioso es que antes del Iade yo había oído a un hombre increíble que era Píodoro nuestros padres no pecaron porque quisieron ser como dios esta es nuestra vocación lo que pasa es que pecaron porque lo quisieron ser por un atajo uno llega a ser dios a lo largo del camino de por la vida y no haya acorchatorias no haya acorchatorias no se puede acortar el camino y a Eva atentó que la serpiente le dijo oye ahora serás como yo yo le dije date o sea que 70 años que he de vivir lo puedo hacer en un momento no hago no que quisieron ser como dios sino que lo quisieron ser por un camino que no pasa esto ya no es verdad hemos de ser como dios y por esto el Sigurat es la figura de hombre siempre se empeña en más siempre se empeña en más me acuerdo que me impresionó una vez hace mucho tiempo cuando Van der Merch el gran culturalista holandés publicó una historia de Occidente incluso en la portada de la historia de Occidente un un gravadito medieval medieval siglo IX casi casi de la primera edad media un gravadito medieval donde está eso es una cosa rolanda y a toda la portada donde está San Agustín sobre un mundo y hace un camino desde Cartago a Milán que sabe San Agustín se convirtió en Milán pero en este San Agustín camina sobre el muro hacia la en la inscripción por eso la ponía para ver en ese tanto la vista este es el Espíritu de Occidente no siempre camina hacia lo mejor pero si siempre hacia lo mejor al hombre social occidental lo que le atrae es lo mejor quizá lo mejor no es lo mejor a veces es la de uno de uno de uno de uno de uno de uno de este es el Espíritu de Occidente el hombre occidental camina siempre camina siempre muchas veces no hacia lo mejor pero siempre hacia si quieres atraer un hombre enseñale una cosa de eso entonces esto es muy bueno a un cosa mira esto como a mí esto solo sabe lo que es de y las ve como que si es nuevo a lo que es una bomba fórmica la aventura es doce este Espíritu occidental es heredero de toda la cultura de la cultura del hombre que quiere lo nuevo y como claro la tierra ya la conoce pues se sube un poco y cuando ya conoce el primer tramo cristal inventa un segundo tramo lo nuevo y arriba siempre lo nuevo siempre y el hombre lo que quiere es crecer hasta la limita así que la caída el error del hombre fue querer ser como Dios pero añadir inmediatamente pero hizo serlo como Dios hizo ser como Dios por un camino que Dios le había dicho que no va bien no lo comas a partir de ese momento el hombre que puede equivocarse por tanto lo que sabe usted es muy bueno el hombre caminando hacia lo nuevo puede dar en lo malo hacia lo nuevo ¿sabes? es curioso el pensamiento de Andermés es magistral cuando recoge del siglo IX esta extinción si tú vas si tú vas hacia lo nuevo si vas hacia lo bueno pues normalmente aunque acierto va hacia lo bueno no habrá mucha sorpresa por lo bueno pero si vas hacia lo nuevo hacia lo desconocido lo desconocido puede ser un abismo o un abismo no siempre a donde camina el hombre es lo bueno es lo nuevo ser doble por tanto el hombre puede propensarse como ser doble y al propensarse el hombre se encuentra con que puede emprender un camino de tropiezos en el tema del dilumbre que también por recortar el síntesis y lo apuntaremos en naturaleza el dilumbre que significa bueno que el hombre puede cometer errores de los cuales saque provecho con los cuales siguiente o puede cometer errores en cadena un error que trae otro error como está pasando en la cultura científica lo mismo estamos comiendo errores y ya le vamos a nuevos errores donde estamos exterminando la tierra acabando las reservas contaminando el aire matando el mar etc o las cadenas entonces ¿qué pasa? cuando el hombre ha corrompido sus caminos con intercambio cuando el hombre ha hecho de sus caminos corrupción eso significa cuando el hombre ha hecho que sus caminos no sean caminos los caminos que le pasa corromper un camino es caminar el camino para defender y esa reducción no tiene la reducción cada vez se descubre más que sabemos que era hijo de un hijo de de un hijo de esta expresión de los caminos que acabamos de decir es caminos que nos dice una expresión en uno de sus comentarios curiosísimo y dice en la vida los hay que caminar que los hay que correr los hay que correr los que miran siempre opinan que los que corren se dan más presa pues hay que mirar porque los que corren si caminan por camino que no conduce a nada ellos corren menos que los que caminan correr por mal camino es peor que caminar como el camino mira que cosas esto está aquí un hombre puede correr por mal camino entonces una serie de desastres una cadena de desastres y cuando el hombre ha corrompido sus caminos corre por caminos no pasan ¿qué pasa? bueno entonces viene el diluvio ¿qué es eso? es también que el diluvio nunca es negativo eso es fundamental si no lo entendemos hasta el día de tú hablas el James todavía lo decía aquí el padre Schmitt Guillermo también decía lo mismo el diluvio es el castigo de la caída y el día de fue el primero que me dijo sí y no ciertamente cuando la caída es en catarata en cadena cuando vamos cuando vamos corriendo por mal camino corriendo por mal camino cuando has pervertido el camino está claro que la cadena se para con un diluvio que es un desastre pero el diluvio es siempre de agua es el diluvio el diluvio el diluvio es siempre de agua y siempre hay un sobreviviente especialmente un arca es un hombre y su familia y su mujer son igual nietos y además son de cada animal entonces fíjense el diluvio siempre siente el castigo de la caída en cadena siempre es un castigo de agua un diluvio y según siempre hay supervivientes y estos supervivientes en todos los diluvios de todas las regiones del mundo pero todas lo tienen estos supervivientes siempre son origen de una generación de vida noé es el primer neolítico antes de lo hecho de espada neolítico está por ahí desordenado viene noé y de golpe primero siembra una parra y se emborracha pero después de la parra neolítico hace diez mil años están aquí al lado los neolíticos son muchos abuelos están aquí acaban de llegar tiene una parra y se emborracha segundo segundo cuando hace el madro de un yo noé hace un sacrificio a dios o a sus dioses noé se está evitando todavía hace un sacrificio a los dioses y los dioses o dios se asoma del cielo huele el sacrificio de noé le gusta tanto como esta carne a saber bien no le hace un pacto con el y todo los dioses son antropos hay un pacto y el señal de este pacto va a suceder a partir de hoy se sucederá ininterrumpidamente primavera verano otoño e indio y el resumen de las estaciones de la agricultura este noé salido de los dios hemos pasado del padre olítico al presidente que se pide no saber todo lo que digo no tienen idea tal pues curiosamente ha terminado una época de la historia que el padre olítico o el mes olítico lo que queráis llamar empieza con una cultura totalmente nueva que es la agricultura las estaciones el aprovechamiento de las estaciones la capacidad de sembrar y plantar y recoger es el superviviente de la gran capacidad de los dios porque el agua la miseria del agua es porque el agua es el origen de todas las posibilidades en el agua están todas las largas las latencias la vida nace y al agua se vuelve para cuando uno está viejo a renacer que no te quedes morir cuando estás a punto de morir se vuelve a tener agua y donde los dos dedos tocaron ahí era vulnerable y ¿cómo se llamaba? Héctor se lo sabía ¡paz! se lo hizo la flecha por el talón porque el talón muy rápido fíjate si el agua es importante donde no tocó el agua y el agua todo no va a ser un vulnerable porque el agua es el origen de la cristal tanto el agua siempre sumerge pero las formas que van desgastándose erosionándose con el tiempo las metes en agua y salen de nuevo la humanidad vieja erosionada dejadora de antes de hoy se sumerge en el agua y aflora en el arca de hoy el hombre que el futuro tocamos si me metéis por el agua tú naces para morir ¿y cómo haré para no morir? en el que se narra y salen y ya hasta que se apagó el magistrado y de los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte y los que hicieron bautizados en la muerte de Cristo no morir ya que lo que los normales hacen cuando se mueren el cristiano lo pasa en las aguas del bautismo pasadas las aguas del bautismo ya energía la eternidad y el cristiano que nos cree en mí no morirá sino no morirá la fe no sé la estructura mortal que tenemos la muerte ¿por dónde empezamos? con el nubio hasta llegar a Cristo que nos sumerge en la agua en la vida eterna y si no entramos en el agua no hay vida eterna igual que no la humanidad se sumerge en el nubio y adora una humanidad nueva que no es representante de la época nueva de la humanidad así tenemos las cuatro ideas curiosamente el hombre en todas las culturas sabe esto el diálogo se ha recordado mucho en los años de parientes del fin posiblemente en toda la historia de la humanidad la única cultura que no sabe esto es el hombre como veis este es el corazón del hombre lo que va a decir ahora es la humanidad todas las culturas tienen estas cuatro formas todas las culturas definitivas y hasta hoy las definitivas y algunas civilizadas el cristiano no lo tiene dependiendo de las culturas saben que el hombre ha sido que para que venga el hombre primero de la creación es que la persona debe ordenarse en un marzo en este paraíso puede suceder una caída o un error de un hombre el singular famoso y este singular cuando es demasiado grande que en un motor se lo tapan de agua lo tapan de agua lo va a decir que es que cuando una calificación es que no hay nunca un diluvio extermina sino que un indio se sumerge en los gantes y sabe que no hay que sea un hombre un cristiano se sumerge en el bautismo era invención ¿no? se sumerge en el bautismo y sabe sin recargar todo no lo saben todas las religiones del mundo pero hay muchos cristianos de hoy en día que no lo saben ¿se puede ser cristiano sin sabores? toda la que viene que en muchos días que no se la han denocado es que el bautismo es el origen del discípulo bautismo los sacramentos están igual de todos será para los mal sin decir de todo eso también con una preguntita con una preguntita Hegel Hegel desde los grandes los grandes pensadores que no sé Hegel que durante todo el periodo de las misiones mitológicas Hegel tenía mitos equivocadas sabía muchas las mitologías de Hegel decía Hegel todas las religiones antiguas se pueden resumir en una exclusión el hombre crea los dioses en la época de la un dios le adoro los dioses o la estatua de los dioses adoro en los unites por ejemplo el hombre crea los dioses que no es dios sino hay solo dos dioses luego cuando viene la civilización ya hay una segunda etapa y se indice la anti-desis cuando entra un plato de los dioses no es verdad no son los hombres que hacen los dioses dioses los dioses es que le aparecen los dioses pero una segunda la primera etapa muy larga de la humanidad para Hegel que digo que se equivocaba que decía una verdad contenida por ahí dentro y es que los hombres crean los dioses el hombre primitivo fabrica los dioses el hombre civilizado es fabricado y el hombre civilizado como a nosotros ya no tenemos los dioses los dioses los dioses tengo que ver una pregunta muy rica si lo rompo pregunto entonces pongamos que los dioses fabrican al hombre esta mitología de la que estamos es una creación del hombre todo esto se lo ha inventado el hombre son relatos son cuentos que se ha contado la unidad durante miles de años se ha hablado de la obrera cuando apareció el juego y al final la redactó hace ahora unos pocos miles de años con esto cientos de miles de años vamos a dar los años pero en esto el hombre es el hombre el que se está contando esto de la creación de la caída del pared si el hombre se lo está contando esto lo coge yo yo digo Dios creó el cielo en la tierra un momento quien crea que Dios crea el cielo en la tierra yo creo un Dios Dios es creador porque yo lo he creado yo te he dicho hijo mío Dios creó el cielo en la tierra pero quien ha creado a este Dios que le pasó mi fantasía entonces estoy concreto el hombre es el que inventa las mitólogas no va mal el santo ya la pregunta el hombre se la saca entonces tenemos esta interacción el hombre observando la naturaleza el contacto con la naturaleza es el primer libro abierto es tan importante esto que se ha olvidado demasiado el Vaticano primero el Vaticano primero en 1870 hasta el siglo ya puso ya puso ya escribió la primera revelación del Dios o sea el primer lugar donde Dios se manifiesta es la creencia el Vaticano todos los obispos del Vaticano juntos eran 800 y no sabía nada de todo esto la primera manifestación la primera manifestación de Dios se hace luego el hombre ignora la naturaleza ignora la teofanía la manifestación y no tiene acceso a este grande el hombre primitivo como era un hombre que no tenía más que la naturaleza que contemplaba el contacto directo con la naturaleza despertó al hombre las preguntas y las respuestas es un libro pero por qué hoy hay más preguntas que respuestas el hombre primitivo para saltar rápidamente la naturaleza como una pregunta hace saltar la es una pregunta tanto más que el correr se aleja la respuesta es ¿cómo la pido? pero la naturaleza hace saltar la es decir tú vas pisando y saltan colegios y saltan pedidos como pregunto lo primero ¿cómo la trapo? yo tengo hambre la respuesta es pues la lanza esto es importante el hombre en contacto con la naturaleza en tal que el hombre erecto o puesto de pie acababa de ponerse de pie mejor no acababa de ponerse de pie porque íbamos leyendo las pinturas de Neandertal porque no batallía con las manos casi del fondo pero es que el hombre que acaba de ponerse de pie acaba de perder el contacto horizontal con la naturaleza y los animales van corriendo la naturaleza llevando a nariz a dos días no te lo puedo el hombre es el único ser que la tiene muy levantada o sea de un punto de modo los puestos van normalmente horizontales que hacía poco que había perdido la horizontal la naturaleza tenía contacto directo con la naturaleza e interpretaba las señales de la naturaleza entonces la naturaleza le soltaba libres preguntas y en la naturaleza no le encontraba la naturaleza así que la naturaleza es el primer principio de las preguntas cómo empezó todo y la respuesta con la naturaleza y cómo era todo respuesta un paraíso enorme y cómo entró en el mal respuesta por el singular y cómo se portan los dioses con un singular lo tapan de alma y qué pasa con el agua que es origen de la nueva pregunta y respuesta y ahora y lo hermoso y esta naturaleza que pregunta y responde o sea mejor en la naturaleza que le saca preguntas el hombre y le obliga al hombre a dar respuestas ¿qué pretende con las preguntas y las respuestas de la humanidad? ¿manifestarse al hombre? sí cuando la naturaleza echa pregunta y respuesta se manifiesta al hombre ¿qué es lo que sucede? que el hombre se descubre en la naturaleza la naturaleza la naturaleza no lo hace y la naturaleza cuando pregunta y responde siempre sitúa la pregunta y la respuesta en el ser mismo luego el hombre que no conoce la naturaleza ni conoce las preguntas ni la respuesta de su propio ser el hombre que pierde de vista la naturaleza pierde de vista la sí misma porque estamos con la naturaleza y ahora ves el hombre que se inclina con amor que cultiva que viva la naturaleza topa con el Señor así por tanto el paraíso que algo que el otro día es el ser y en realidad notar que estas cosas que aquí son exteriores creación caída para el sol los fenómenos en realidad definen al hombre el hombre es un ser creado el hombre es un ser que vive del orden el hombre es un ser que puede equivocarse y el hombre es un ser íntegro o sea que la mitología que parece que describe la naturaleza la creación y el paraíso la caída y el glúteo fenómenoso la caída sería fenómenos naturales artificiales fenómenos respuestas que una vez respondidas como toca creyente en el hombre y el hombre abocado a la proleta se descubren sus propias el hombre que sabe quién es sabe que es creado que necesita el paraíso que puede equivocarse y que es inextintible el hombre sobrevive siempre con cual es justamente la definición que va a ser porque no hay que ya no la tendrá perfectamente el hombre es un ser creado no sea nada debe ser así pero no sabemos por la mitología que crece en la naturaleza y su observación el hombre es un ser creado el hombre es un ser que solamente sobrevive en un orden por lo menos en un individuo en el caos todo puede decir hoy estamos casi en un caos pero eso está tan mal tan difícil en nuestra vida hasta que encontremos otra vez el orden el hombre es un ser que puede equivocarse y que con la equivocación puede llevar un castigo de interés esto es un error y el hombre es un error entonces nos quiere nos conduzca a esta y de la única necesidad de conocernos a nosotros mismos pero para conocernos hemos de acercarnos y apreciarnos a nuestra de esta cosa que hemos metido de vista y de la única necesidad Gracias. 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 工3 En el Apocalipsis, cuando viene el pasaje de la nueva tierra, ya no habrá más mal. En el Apocalipsis, cuando viene el pasaje de la nueva tierra, ya no habrá más mal. En el Apocalipsis, cuando viene el pasaje de la nueva tierra, ya no habrá más mal. que Dios es un epígono de los gluvios, ¿verdad? ¿Qué explicamos cuando San Juan cuenta? Ejemplos que nunca están en otras partes. ¿Entiendes? Los milagros de Jesús, cuando empiezan en San Juan, las bodas de Gana. Eso es un milagro. Encuentra un ciego que no se puede cular. Jesús dice, le va a la piscina, se lo ven. Van los discípulos que para celebrar la cena de Pascua, entre todos, la agua, los discípulos. Y al final, como ponemos así en Ejemplos, y al final, Cristo se muere y de su costado sale y puso agua. Teoría tremenda de la Apocalipsis, que empieza con unos regueros de agua arriba que salen del centro, y esa Juan es una revista de agua. Y el agua es una revista de agua, para él, que es agua de agua. el agua es una revista de agua. En cuanto ve la cruda celestial, no veanla, ciertamente que es la importancia. Pues que además hay mil otras cosas en la cruda celestial, San Juan, como ya todas las cosas transitorias, la se ha de quitar en el medio, y ya primero el agua, la se va a ver, y la la fe, 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 y la luz. Entonces además, es una cosa óptima. el templo no existe el plan celestial hay un plan celestial hay un plan lo que da los paisajes divinos es un plan si es cierto el problema intencional ya el tema hay dos y es que una vez que logras la otra dimensión en la que tuve todo lo provisional incluso la mitología acuática desaparece porque en la vida que merece las largas están de rato pero en la vida que perdura siempre es un rato estos ya son ya los más consecuentes de la mitología Oscar Pulmar es un hombre es interesante leer es difícil de leer pero ya las frases conocía una granja del diáter pero si era más viejo que el duro si, el día de a muerto el diáter el diáter ya tenía cosas geniales como conocía exactamente lo que el diáter estaba escribiendo ya intuía lo de San Juan lo de San Juan lo de San Juan con el ángel toda la naturaleza es teatro muchas gracias 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 gracias